La Feria del Condado de Santa Cruz comienza este martes 10 de septiembre y continúa hasta el domingo 15 en los terrenos de la feria. Es diversión para toda la familia a un precio razonable. El entretenimiento gratis del domingo incluye una charriada y música de banda comenzando a las 5 p.m. Más el regreso de la lucha libre al escenario principal a las 7.30 p.m. Ahí nos vemos. Encontrará más detalles en santacruzcountyfair.com Gracias por ver el video.